Dijiste que hace mucho tiempo que no te oyes Y tus oraciones parecen que no escuchas más Así yo así ya no puedo más No vale la pena esta situación Tú dices que hace mucho tiempo que no te escuchas Dices todos los días las mismas cosas No sabes lo que hacer ni a dónde ir Dijiste que estás solito abandonado Y que él aquí está Nada podrá impedir Eres hoy Dijiste que estás solito abandonado Tu corazón está a punto de explotar Pero hoy Dios cambia tu vida Con certeza tu sufrimiento tendrá fin Es hoy que te manda a decir Que las puertas se abrirán Es hoy que las puertas se abren Y bendiciones tierras derraman Es hoy que él aquí está Es hoy que Dios te renueva Es hoy que Dios te renueva Es hoy que recibe victorias Es hoy que Dios te renueva Es hoy que Dios te renueva Es hoy que recibe victorias Y bendiciones tierras derraman Nada podrá impedir Eres hoy Sergen porque Dios te renueva Y bendiciones tierras Y bendiciones tierras de este Es hoy que tu eres Y bendiciones tierras de este üd Y bendiciones tierras del Toda mi